José Luis Gil, director de logística de Ispamaroc. Ispamaroc es una empresa de transporte y aduanas, empresa 100% malagueña, con una flota propia de aproximadamente 300 vehículos y con corresponsales por todo el mundo. Hacemos tanto transporte terrestre como marítimo y aéreo a nivel mundial. Como terrestres hacemos rutas con Marruecos, Senegal, conexionándolas con toda Europa. Estamos como patrocinadores. Nos gusta habernos representado en el Málaga Club de Fútbol porque como empresa malagueña nos gusta estar vinculados con el club.